Si entraste a este video seguramente conozcas más de un juego de Steam que tenga que ver con esta temática Pues a todos en algún momento nos ha tocado ver alguno cuando estamos navegando por la tienda o en su defecto Ver como trolean a tu streamer favorito regalándole juegos cochinos para que lo banen por una semana A estas alturas este tipo de juegos se han convertido en un meme andante pues todos sabemos que Steam La mayor tienda virtual de juegos de PC está repleta, que digo repleta, atascada de juegos con esta temática Es curioso pues cuando nos ponemos a revisar no existe otro lugar que esté tan lleno de este género Es más, es inimaginable el hecho de que alguna tienda de consolas como lo es Nintendo o Xbox tengan de este tipo de juegos en su catálogo O bueno, eso es nuevo Como ven el impacto de estos juegos dentro de la plataforma más importante del PC Gaming ha influenciado hasta las tiendas de consolas Así que podemos decir que los juegos cochinos tienen un peso actualmente en el gaming general Pero ¿por qué Steam está lleno de estos juegos? Pues si nos ponemos a revisar un poco podemos ver que la gran mayoría pecan de ser lo mismo Y sus temáticas no varían en lo absoluto Sin embargo son de los juegos más populares y jugados Hoy vamos a ver el por qué Y sí, ya sabemos que probablemente es porque la gente disfrute de jugarlos a una sola mano Pero de hecho hay una razón más oscura de todo este asunto Y que no tiene que ver tanto con el hecho de que son juegos cochinos Y cabe aclarar que en ningún momento estamos incentivando a jugar estos títulos Únicamente vamos a revisar su historia en la industria y cómo se volvieron un fenómeno tan masivo Primero hay que ver un poco del historial de estos juegos Pues títulos de esta índole han existido desde los inicios del PC Gaming Siendo Nightlife el primer juego en ser lanzado con esta temática ya por 1982 Desde entonces este género se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del internet por lo llamativo de su temática Siendo que para los años 2000 ya había una industria más serializada que se dedicaba a secar juegos del estilo Ya no solo eran algunos grupos de programadores que se juntaban a crear títulos Pues con el boom que vivieron los juegos indie a mediados de los 2000 y comienzos de los 2010 Es que muchos más desarrolladores se animaron a crear sus juegos Ahora había páginas y comunidades íntegramente dedicados a este tipo de juegos Haciendo que progresivamente tomaran una mayor relevancia dentro del gaming Llegó a un punto donde todo era imposible seguir ignorando todo lo que rodeaba estos títulos Tanto la cantidad de ellos que circulaban en páginas de juegos indie Como la enorme comunidad que se estaba creando Dieron a pie que muchas páginas se comenzaran a integrar cada vez más en este género En serio, era tal la demanda de este contenido que grandes de la industria tuvieron que ceder Como es el caso de Steam A mediados de los 2010 la página comenzó a meter cada vez más y más títulos cochinos dentro de su catálogo Al fin y al cabo había juegos como GTA que ya tenían ese contenido Sin embargo para entrar a la plataforma se tenía que cumplir con ciertas reglas Que de no acatarse se banearía tanto al título como al desarrollador De igual forma se sancionaría la distribuidora Las reglas es que todo el contenido subido de tono tenía que ser censurado sí o sí No podía haber ni un pixel de este tipo de cosas en tu proyecto Lo que nos dejaba con cosas bastante peculiares Pues lo que hacía muchos desarrolladores era que ponían una censura a sus juegos Una barra negra, un sticker de un personaje para tapar lo que no era deseado Uno pensaría que esto molestaría a los jugadores pues no es lo que uno esperaría al jugar un título con esas características Sin embargo había una trampa en todo el asunto y es que esa censura podía ser removida fácilmente por el usuario Los desarrolladores crearon este método donde ponían un archivo muy específico a la vista del usuario Para ser borrado, una vez que instales el juego Ya borrado ese archivo toda censura desaparecería Esta era la estrategia más inteligente que tenían los desarrolladores Pues podían publicar sus juegos cumpliendo todas las normas Y dejando conciencia del jugador si modificaba el título o no Así es como llegó este tipo de juegos a Steam Pues en un inicio muchos estuvieron en contra de que títulos así estuvieran disponibles dentro de la página Pues si bien en regiones como México o Colombia estuvimos más apegados a las maquinitas o a las consolas pirata En lugares como Argentina, la PC y los cibercafés donde se jugaban títulos de Valve Fueron altamente exitosos Y bueno, es más que evidente de que si alguien quería jugar Counter Strike tenía que descargar Steam Y esto implicaría que estuvieran en contacto con estos juegos Así que todas estas normas eran como un seguro para que la plataforma siguiese siendo amigable con el jugador promedio Y que no hubiese ningún tipo de problemas Así fue como llegaron a Steam, pero ¿por qué hay tanto? Para responder esa pregunta tenemos que viajar al otro lado del mundo Si no han vivido debajo de una roca sabrán que esto es Japón Uno de los lugares con una de las culturas más peculiares del mundo No solo por todo el folclore que llevan consigo los japoneses Sino que las reglas y estándares sociales de este país son extrañas Por decirlo de alguna manera Pero vamos paso por paso Los videojuegos dentro de Japón son una religión Básicamente ellos rescataron la industria en occidente Y han creado grandes joyas de la industria durante años Siendo que aquí el desarrollo de videojuegos de géneros no tan comunes No está mal visto por la industria general Por eso es que existen juegos tan extraños o peculiares Que ni de broma nos imaginaríamos que salieron de un estudio occidental Y uno de los más sonados y hasta populares Fuera de las fronteras de Japón son las novelas visuales A estas alturas todos ya han de saber que es una novela visual Un juego donde somos el prota de una historia que se va contando Dependiendo de nuestras elecciones A la hora de hablar con personajes De nuestras interacciones y en casos contados De cuánto tiempo pasamos jugando al título Este género es un super fenómeno en este país Tanto así que hay estudios únicamente dedicados a la creación de novelas visuales Y la razón es más turbia de lo que aparenta Como mencionamos Japón es un lugar donde las reglas y conductas sociales Son muy distintas a las occidentales O a la del resto del mundo Así que tú, hombre de 20 años que nunca ha tenido una novia No te agüites porque los japoneses la tienen 100 veces más difícil Pues hay sujetos que saben que nunca se van a casar O a tener una interacción con una mujer por su estatus social Es más, ni siquiera la van a oler Suena hasta tonto, pero es la verdad Los requerimientos para tener pareja aquí son ridículos Haciendo que muchos hombres prefieran refugiarse en el anime Y este tipo de juegos Así que algún mente de tiburón Por ahí se le ocurrió el crear novelas visuales Con un poco más de tono para que nos entiendan El resultado fue un completo éxito En serio, no saben la infinidad de novelas visuales japonesas Con esta temática Son miles y miles de juegos que se han Y siguen sacando al mercado Todo para llamar la atención de estos japoneses solitarios Con una cantidad tan descomunal de juegos de este estilo Es evidente que tarde o temprano El género tenía que salpicar en Occidente Pues hay personas que les fascina Todo lo que tiene que ver con el anime Es así como nuestra parte del internet Comenzó a llenarse de juegos de este estilo Y como plataformas como Steam Comenzaron a ser los puntos centrales Donde las desarrolladoras japonesas Distribuían sus creaciones Claro que con sus respectivas modificaciones Esto hizo que el catálogo de juegos de este estilo Se volviese más y más grande Llamando la atención tanto de jugadores Como de desarrolladores Y es aquí donde vamos a mencionar La segunda razón de por qué Steam Está lleno de estos juegos Ser desarrollador indie Tiene que ser de las cosas menos remunerables Que puedas hacer para ganarte la vida Simplemente la competencia ahí fuera Es demasiado elevada Nosotros como jugadores Estamos acostumbrados A que un juego reciba actualizaciones constantes Y contenido nuevo cada mes Tan solo piensa en el último juego Que abandonaste Porque te aburrió Y muchas veces No somos conscientes De que este tipo de cosas Son hechas por cientos o miles De trabajadores De una empresa Si tú eres programador O un desarrollador de juegos Y planeas sacar A la lustro proyecto Lo más probable Es que termines siendo enterrado Por una montaña inmensa De otros juegos De otros desarrolladores independientes Es triste Pues allá afuera Hay muchas joyas ocultas Por culpa de este problema Sin embargo Con el paso de los años Y la puerta que le brindó Steam A los juegos cochinos Es que los desarrolladores indie Tuvieron una oportunidad De destacar dentro de esta industria O por lo menos un poco Desde hace tiempo Que muchos juegos De programadores primerizos Comparten una característica Muy peculiar Todos o en su gran mayoría Usan este recurso Para llamar la atención De los jugadores Es hasta cierto punto triste Que estos tengan que arrastrarse Para que el público Le preste atención Pero es comprensible ¿Qué prefieres? ¿Jugar un juego de naves En pixel art O jugar un juego de naves En pixel art Con monas chinas? Evidentemente Vas a elegir la segunda Porque tiene un valor agregado Más allá del juego en sí Juego de naves De puzzles De plataformas O de disparos Hay de sobra en el mercado Pero cuando le damos ese recurso Se vuelve más llamativo Para el consumidor Ahora hay una razón Para jugar el juego Y sobre todo Para comprarlo Así que básicamente La misma industria del videojuego Hizo que cada vez Malas tiendas Se infestaran de este tipo De títulos Irónico ¿A poco no? ¿Recuerdan lo de la famosa censura Dentro de los juegos De la plataforma? Bueno Pues desde 2018 Se quitó ese reglamento Haciendo que se permitiera Cualquier tipo de contenido En Steam Y dándole pie A que existieron juegos En 3D Evidentemente Esto solo hizo Que su polarización Se extendiera más Ya sabemos Que nos hemos pasado Con esa expresión Pero en serio No saben Que tan populares Son esos juegos Dentro del contexto De la PC Se estima Que uno de cada 10 jugadores Que están registrados En la plataforma Tiene por lo menos Un juego De esta índole Eso es mucha gente Sabiendo que tiene Más de 27 millones De usuarios Podríamos acabar el tema Aquí Pero esto aún no acaba Pues existe Una tercera razón De por qué Está tan retacado Steam Y esto es porque Este es uno De los negocios Más redituables Para todas las partes Tanto la plataforma Los desarrolladores Y también los jugadores Verán Aparte de su temática Otra de las causas De que sean tan populares Es porque son Ridículamente baratos Hay juegos de 20 10 Incluso menos De 5 pesos mexicanos Eso es como Un cuarto de dólar Así que siempre hay Una gran movilización De dinero Dentro de este mercado Haciendo que tanto Steam como los desarrolladores Ganen dinero Si es verdad Que apenas son Algunos centavos De dólar Pero como son miles Las compras Es que se llegan A sumar cantidades Grandes Pero como es que Los jugadores Obtienen ganancias De comprar un juego Fácil Por los cromos Steam tiene una mecánica Aparte de los logros Los cuales son estos cromos Artículos que se acumulan En tu inventario Y sirven para conseguir Una insignia Al juntarlos todos Estos se otorgan De manera aleatoria Y tienen un precio Dentro del mercado De Steam Así que si tienes Un cromo Lo puedes vender Por cierta cantidad De dinero Muchas veces No valen Ni 0.06 dólares Pero bueno El chiste aquí Es acumularlos Para tener una ganancia Decente Es aquí donde Los juegos cochinos Entran en acción Al ser tan baratos Tan variados Y con una comunidad Que si le interesa Conseguir todos los cromos Por su temática Es que se ha creado Un submercado Adentro de Steam Donde se hace negocio Comprando juegos cochinos Y vendiendo sus cromos Esto en su mayoría Se hace con la herramienta Idle Master Que engaña a Steam Para que piense Que estamos ejecutando Varios juegos a la vez Y con que tengamos El juego abierto Ya tenemos la posibilidad De que nos dropee Cromos a lo loco De hecho hay mucha gente Que no tiene dinero Para comprar juegos caros De Steam Así que lo que hace Es poner 50 o 100 pesos En su cuenta Comprar un montón De estos juegos Y los pone a farmear cromos Consiguen una ganancia Aproximada De 15 a 20 pesos Y siguen Y siguen con el ciclo Hasta que les alcance Un juego más caro Y si tomamos en cuenta Que las rebajas de Steam Tienen descuentos Desde hasta el 70% Se vuelve un negocio Más rentable Y bueno Es evidente Que no te vas a volver millonario Pero de que te compras Un juego nuevo Te lo compras Estas son las razones De por qué El mercado de Steam Tiene tanto juego De esta índole Es un negocio Tan grande Y tan popular Que hasta las demás Empresas que distribuyen Videojuegos como Xbox Sony Y hasta Nintendo Que es la empresa Más familiar del mercado Han tenido que meter juegos Con esta temática En sus tiendas Así que la próxima vez Que te preguntes Por qué ese juego Furry Está en tu pestaña De inicio Recuerda que detrás Hay un mundo De japoneses solitarios Programadores frustrados Y un mercado negro Del cual la gente Con bajos recursos Se aprovecha Para comprar juegos De rebaja Y bueno Quien diría Que los juegos Cuchinos Fuesen tan profundos Tymus 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 Gracias.